Presenta este espacio, Ipsico, Instituto de Neurociencias. Frente a las enfermedades de nuestro tiempo, como equipo, nos permitimos ofrecer un concepto innovador en la intervención terapéutica, poniendo en práctica un método interdisciplinario a la vanguardia de las últimas teorías. Ipsico, Instituto de Neurociencias. Hoy, de nuestro staff de profesionales, le presentamos a... A Nahuel Ríos. Ahí estamos con Nahuel Ríos, acompañante terapéutico. En este micro de Ipsico le vamos a dar la bienvenida a Tandil Despierta. Nahuel, ¿cómo estás? Buen día. Hola, ¿todo bien? Muy bien. Bueno, Nahuel trabaja como acompañante terapéutico, así que vamos a comenzar simplemente por saber qué significa y en qué trabaja un acompañante terapéutico. Bueno, un acompañante terapéutico es, primero, como una definición de manual, es una auxiliar de un equipo de salud que va a trabajar siempre de una manera interdisciplinar. Interdisciplinar, bueno, venimos viendo que todos los jueves viene un psiquiatra, viene un psicólogo, una neuróloga. Bueno, con este equipo va a trabajar una acompañante terapéutico, por lo menos con un psiquiatra y con un psicólogo. Pensamos en esa tríada, ¿no? Ahora... ¿Nunca un acompañante terapéutico trabaja solo con el paciente? No, jamás. No. En realidad sí, o sea, trabaja solo como puede trabajar cualquier profesional de la salud. Claro, sí, pero en un contexto. Pero labura en este contexto el acompañante terapéutico y siempre va a trabajar en un mercado, en un plan. O sea, va a entrar en un momento de crisis en la vida del paciente, en un momento de cambio, en un momento problemático, podemos pensarlo, y a partir de ahí es que va a entrar con un plan, con una fecha de entrada, podemos decir, y con una fecha de salida. Tiene que cumplir este plan para poder encuadrar su práctica. No sé si se entiende. Sí, y el acompañante terapéutico da la impresión que tiene que estar más tiempo al lado del paciente. Claro. Algo se llama acompañante, ¿no? Es así. ¿Ustedes cumplen la función de seguir más de cerca al paciente? Es el que está en su cotidianidad. Es el que va a estar en su casa, es el que va a estar en su trabajo si es necesario. Podemos pensar una diferencia, casi no sé, no sé cómo decir, pero crucial, ¿no? Con un psicólogo, con un psiquiatra o con otra disciplina. No tenemos un consultorio, no tenemos un espacio físico donde trabajemos, como puede trabajar otro profesional de la salud. Pero no tienen una terapia de una hora, una vez por semana. No, 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 no. Es otro encuadre. Una compañía terapéutica va a trabajar en la calle, en la casa, en el gimnasio si es necesario, en donde necesite el paciente. Bien. Esa es la idea, por lo menos, de la compañía terapéutica para trabajar. Lo puede solicitar cualquiera, un acompañante. Eso suele pasar. Hay muchas dudas sobre, bueno, quién necesita verdaderamente un acompañante. Y lo tiene que solicitar la misma persona que dice, mira, yo necesito sentirme acompañado y que esté en mi trabajo, que esté en tal lugar porque yo estoy mal, me pasa X cosa, o lo tiene que solicitar un equipo médico al acompañante terapéutico. Como pedir, lo puede pedir cualquiera. Bueno, esa es la realidad. Puede acercarse a su obra social, si es que lo cubre, lo puede pedir. Pero ahora, no sería ético que trabaje solo. No es que llamo, busco a un acompañante de una cartilla, lo encuentro y arrancamos a trabajar. Y venir a huel, claro. Claro. Lo ideal no sería eso. No, no, eso no está bueno. Lo ideal es trabajar con este equipo, porque si es un auxiliar de un equipo de salud, de salud mental en este caso, que va encuadrado a partir de un plan. O sea, hay una tarea específica. Y es por esto que es también muy difícil definir qué es un acompañante, porque no hay un manual, como tampoco hay un manual único para que trabaje un psicólogo, para que trabaje un psiquiatra. Todo depende de cada caso, cada patología, cada diagnóstico, y bueno, la cotidianidad y el mundo de cada paciente. Bien. Entonces, es por esto que encuadrado en este plan de trabajo de un equipo terapéutico, va a trabajar el acompañante. Bien. Nahuel, ¿qué tipo de crisis tiene que tener una persona para necesitar realmente de un acompañante terapéutico? De todo tipo. Puede ser un... ¿Puede ser algo leve? Puede ser algo crónico, y se está buscando un acompañante para romper ese estado crónico, del cual no puede salir, en el cual no es suficiente el tratamiento psicológico, no es suficiente el tratamiento médico, necesita un paso más. Necesitan que vaya el acompañante a la casa y que lo saque. Pero esto puede ser, no sé, para un trastorno obsesivo compulsivo, puede ser para alguien con ataque de esmánico, puede ser para cualquiera. O simplemente para alguien que tiene un trastorno de sueño y necesita levantarse una mañana. ¿Siempre existió la figura del acompañante terapéutico o es, más o menos, una incorporación nueva? No, no, no. No como la conocemos hoy. Ajá. Antes, hace mucho tiempo, se llamaba amigo calificado. Claro, claro. Bueno, y a medida que fuimos avanzando, a medida que se fue estudiando más, a medida que se fue profundizando, pasamos a ser acompañantes terapéuticos, ya con un encuadre más psicológico, con una base más sustentada en la psicología. Seguro. Nahueli, vos podés ser acompañante terapéutico tanto de adultos como de niños, también con qué edades se trabaja. Con cualquier edad. Ajá. Obviamente, arrancamos con niños y terminamos con adultos mayores, pero van cada uno. No, no, eso es... Nosotros agarramos todo. Bien. ¿Y tratan de ser, en el contexto de la persona, como más imperceptibles? Porque imagino, en el rol de tener que estar en un trabajo, en una vivienda, en la escuela, con un chico, no sé, imagino un montón de situaciones que uno necesita de un acompañante terapéutico. Si ustedes cumplen ese rol, que en un principio, supongo, también, como es un contexto extraño para la persona que los necesita, no tener como todo el tiempo a alguien que te acompañe. Claro. Bueno, para eso también está esta modalidad, que está gradual. Se estipula en el equipo cuántas horas, dependiendo de la necesidad del caso. Claro. El exceso, si abunda, no está bueno tampoco. Quizás hay pacientes que necesitan dos o tres horas semanales, hay pacientes que necesitan diez o más. Depende también si se trabaja en una institución, o cómo llegar a trabajar en una escuela, si es necesario, acompañar a algún chico que necesite ser acompañado cuatro horas todos los días, o simplemente a alguien que necesite llegar a su lugar de estudio, o poder llegar a su trabajo, porque está imposibilitado, porque tiene alguna dolencia psíquica que no puede. Bien. Muchas veces se ha dado que en ITSICO las personas no se acuden a otro profesional, a un psicólogo, dicen, bueno, yo tengo tal cuestión, y en definitiva lo que necesitaban sí era un acompañante terapéutico, y a partir de ahí se dieron cuenta, digamos, por vía de otra consulta. Cuando llegan a ITSICO por un determinado problema, primero van a pasar por una entrevista, también depende el caso, depende el paciente, primero puede arrancar con, no sé, pensemos en un psiquiatra, que el psiquiatra lo va a derivar con un psicólogo, o al revés, el psicólogo considera que necesita que haya un psiquiatra, y a partir de ahí se ve si se necesita un acompañante. No, no es la primera opción, esto es para un momento de crisis. Se piensa la función del acompañante como una función volátil, que va a aparecer en un momento determinado y va a salir en otro. Es el último en entrar y el primero en salir del equipo. Bien. Esa es la idea del acompañante. Bien. No en casos crónicos, ¿no? Que esto va a perdurar muchísimo más. Bien. Bueno, Nahuel, muy interesante, la verdad que está buenísima la incorporación de esta figura, y saber que en ITSICO siempre se trabaja de manera integral. Siempre. ¿No? Entonces vos también estás en contacto con todo el resto de los profesionales que conoce muy bien la patología de la persona que los necesita. Siempre. Sí, sí, sí. Buenísimo. Muchas gracias, Nahuel, muy amable. Nahuel Río, sea acompañante terapéutico, pero ustedes para más datos, ahí si quieren encontrarlo, en ITSICO. En todo este espacio, ITSICO, Instituto de Neurociencias. Consulte en cualquiera de las dos sedes. Rodríguez, 700.